El Consejo presentó el proyecto de acuerdo por medio del cual se crea el Observatorio de Delitos Sexuales contra Niños, Niñas y Adolescentes en el municipio de Arauca, con el que se busque el estudio de aprobación. Dos proyectos de acuerdo en la Secretaría del Consejo, proyectos que esperamos se les asigne un ponente y puedan ser debatidos dentro de la corporación. El primero de ellos es la creación del Observatorio de Delitos Sexuales contra Niños, Niñas y Adolescentes en el municipio de Arauca. Nosotros como concejales hemos en varias ocasiones tratado de llevar esta problemática al seno del recinto para debatirlo. Si bien es cierto, todas las instituciones encargadas de velar por la protección de los derechos de los niños y niñas han asumido la responsabilidad al alertar a la comunidad sobre el aumento alarmante de casos en el municipio. Para la concejalina María Garrido debe dársele garantías a los menores que vienen enfrentando violación a sus derechos, por lo que se ha pedido el compromiso de los corporados, asimismo de las diferentes autoridades. No tenemos cifras reales que nos permitan hacer un análisis juicioso y responsable de cuáles son las causas, de cuáles son las consecuencias y sobre todo de qué orientaciones profesionales podemos llevar a cabo para mitigar este flagelo y disminuir los casos en el municipio de Arauca. Esa es la esencia del proyecto de acuerdo, es que le asignamos la responsabilidad que tiene por ley la administración municipal en cabeza del señor alcalde para asumir la responsabilidad de atender esta problemática, de estudiarla de manera responsable con estadísticas, con datos, de reunir, de recolectar esa información, de hacer un análisis significativo de por qué se presenta. A nivel país son pocos los observatorios con este fin que vienen funcionando y que son de garantía y de importancia para el restablecimiento de los derechos más en regiones como la zona fronteriza, la cual viene afrontando una situación de inmigrantes que es bastante preocupante. A nivel nacional Arauca es uno de los departamentos con más casos de violencia contra los niños, niñas y adolescentes y vemos como a nivel nacional se están haciendo todo ese tipo de manifestaciones desde el Congreso de la República de cómo fortalecer esas penas contra estas personas que atentan contra nuestros niños y por qué no, que desde el municipio nosotros podamos ser pioneros en generar estas herramientas. La verdad que son muy pocos los municipios a nivel nacional que han creado este tipo de observatorios y lo que nosotros necesitamos es mostrarle al país, mostrarle a nuestros niños, demostrarles que nuestro compromiso con el restablecimiento de sus derechos, que nuestro compromiso con que no sean víctimas de estos abusadores es primordial y que por eso estas herramientas que nosotros tenemos como iniciativas las van a apropiar y las van a hacer efectivas con todo lo que allí está plasmado.